En este vídeo les quiero mostrar el sistema de partículas de NUKE de manera introductoria. Quiero que exploremos las herramientas esenciales para trabajar con partículas dentro de esta poderosa herramienta llamada NUKE. Así que comencemos. Ok. Primero, ¿dónde se encuentran las partículas dentro de NUKE? Bueno, como todas las herramientas dentro de NUKE, tenemos una barra aquí a la izquierda donde se ubican. El ícono de las partículas es este que está aquí a la izquierda, que tiene forma como de partículas, emitiéndose desde el centro, como una especie de estrella. Si le doy clic, acá podemos ver todos los nodos que trabajan con partículas por defecto dentro del programa. El de arriba, el primero, Particle Emitter, es el clave, es el esencial con el que vamos a poder crear partículas y todos los que están hacia abajo son nodos que nos permiten hacer funciones con las partículas. Así que partamos con el, digamos, más importante, entre comillas, porque es el que nos permite generar partículas. Este tiene tres inputs, Particle Emit, Merge. Para poder ver las partículas, cómo se emiten, hay que conectar el Particle Emitter a un visor, a un viewer. Así que lo voy a conectar, conectando con la flechita aquí al Particle Emitter, y automáticamente me lleva al espacio 3D y me muestra esta columna vertical acá en el centro. Pareciese que fuese una línea constante, pero no lo es. Son muchas partículas apiladas perfectamente de forma vertical. Un pequeño tips antes de seguir con esto. Con el botón control apretado y el botón izquierdo del mouse pueden orbitar en el espacio 3D. Con la rueda del mouse pueden acercarse, hacer un Dolly In o un Dolly Back en el espacio 3D, y con el botón Alt y el botón izquierdo del mouse pueden moverse de forma horizontal y vertical en el espacio 3D. Mira, ahí está el final de las partículas que están emitiendo Nuke. Por defecto. Se arma al principio, ¿ven? Como que en el segundo uno está chiquitito. De hecho, me decimos voy uno antes al cero. No hay nada. Y en el uno, con las flechitas puedo moverme frame por frame. Ahí aparecen las primeras partículas y empiezan a aparecer fotograma a fotograma apilándose hacia arriba. ¿Ya? Así es por defecto el Particle Emitter. Les voy a mostrar las principales herramientas de este nodo. Lo primero, el Sprint, que está acá abajo. Sprint, en español, es algo así como desparramar. Está en cero por defecto, lo que hace que sea completamente vertical. No tiene un derrame o se desparrama hacia los lados. Pero si yo muevo este valor, aquí en el deslizador, si yo lo muevo así, noté cómo se empieza automáticamente a abrir la línea. Se desparrama las partículas, ¿cierto? Y para una especie como de columna de humo, por ejemplo, o de fuego, o de agua podría ser. Una pileta, por ejemplo, con una velocidad bien rápida, que viene por defecto. Entonces el Sprint sería como, visualmente, lo primero que podrían tocar ustedes para visualizar cómo funciona esto, para familiarizarse con el sistema de partículas, ¿cierto? Lo voy a dejar en cero por ahora. Primero, startAt, aquí, startAt, dice que inician en el fotograma cero, ¿cierto? Yo se los comenté recién. Si me voy aquí al fotograma uno, aparecen este tipo de partículas. Y si me voy al fotograma antes, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el fotograma cero, si ustedes ven aquí, cero, es donde parte... Este inicio puede ser a gusto, como todo, ¿no? O sea, si yo quisiera que ya las partículas estén presentes desde un principio, podría, por ejemplo, ponerle un número negativo, que parte en el menos cien, por ejemplo. Menos cien. Entonces, ya en el fotograma uno, ya van a estar presentes las partículas. O si quisiera que partieran en el cincuenta, le coloco que partan en el cincuenta, inicio el cincuenta. Entonces, las partículas antes del cincuenta no hay nada, y después del cincuenta se arma, ¿ya? Aquí con el split se ve mejor. Voy a tener el cincuenta, le doy play, y ahí se inicia. Voy a dejar esto en cero por ahora. Vamos al siguiente, Emission Rate. Define cuántas partículas se van a emitir por fotograma. Esta me dice que se está emitiendo diez partículas por fotograma. Si, por ejemplo, esto lo dejo en uno, cuando estoy en el fotograma uno, es una partícula. En el dos, son dos partículas. En el tres, tres partículas, y así. Entonces, Emission Rate define cuántas partículas se crean por fotograma. Por defecto, viene en diez. Max Lifetime, viene en diez. Nuevamente, diez fotogramas. Las partículas duran diez fotogramas con vida, luego se apagan, y luego se crean otras, ¿no? Si yo aumento el Max Lifetime, la vida de las partículas, por ejemplo, a 400, a 600, van a durar más tiempo prendidas. Aquí dice Max Lifetime Range. En general, todas las propiedades de Range nos dan, en cierta forma, un poquito de variable a la propiedad que estamos eligiendo. Por ejemplo, en este caso, si le decimos 200, yo puedo hacer que ese rango oscile entre 200, un poco menos, un poco más, ¿no? Entonces, le da un poquito de random a nuestras partículas. También por ahora voy a dejar eso en cero. Algo interesante e importante es la velocidad, ¿cierto? La velocidad viene en uno, por defecto, y ya se siente rápido. Lo que puede ser súper útil para algún tipo de partícula en específico. Por ejemplo, si yo quisiera crear partículas en suspensión, en el aire, como tipo polvo, ¿no? En vez de velocidad uno, 0.001. Ahí ya la velocidad es mucho más lenta. Creo que es muy, muy lenta, pero se nota ahí como se va creando, ¿no? Quizás 0.01 solamente, y ahí ya se nota mejor, ¿no? Más lento. Si aumenta el spread, se va a sentir un poquito mejor, quizás, ¿no? El tamaño, size, está en 0.1 por defecto. Lo puedo achicar. Si lo achico, por supuesto que las partículas las voy a ver mejor. En algunos casos puede ser la ideal, ¿cierto? En este caso, al bajar el tamaño de la partícula, se ve mucho más interesante. Lo voy a dejar esto en que inicie antes, que inicie menos 100. Ahí. Entonces así siempre está funcionando el sistema de partículas. ¿Qué más tenemos? El tamaño, el rango, hace que se varíe, ¿no? Como les comentaba, que algunas sean más chicas, que otras sean más grandes. Veamos ahora el emisor, emit. El emisor nos permite seleccionar algún objeto para que actúe de emisor de partículas. Ahí tenemos todos los objetos 3D que están dentro de Nuke. Me vengo aquí al 3D Classic. Estoy en la versión 15 de Nuke. Donde tenemos, por ejemplo, en geometrías, el card, el cube, el cilindro, la esfera, por ejemplo, que nos van a ayudar a crear. Por ejemplo, si me pongo la esfera, esta esfera, que está aquí. Y conecto la esfera como emisor. Ahora la esfera va a actuar como tal, como emisor. Y las partículas van a salir desde la esfera, hacia afuera. Podría ser una bola de fuego, por ejemplo. Por ejemplo, un card. Si pongo un card, que es un plano, y conecto el emisor al card, ahora las partículas salen del card. Así. Voy a agrandar un poquito las partículas. Vamos a agrandar aquí las partículas. El tamaño, dice Size. Ahí le agrandé un poquito. Fíjense cómo van saliendo las partículas. Interesante, ¿no? El card. Ahí también nuevamente el Sprint nos puede ayudar a que se desparramen un poquito más. O no. Por último, me gusta ocupar a veces el cubo. Para crear una especie como de espacio interno de trabajo. Voy a poner el cubo acá como emisor. Y el cubo hace que salga por, en este caso, todos los puntos del cubo que hay. De hecho el cubo tiene acá, si yo me fijo en las propiedades de Nuke. Properties del cubo. Me dice que tiene 10 columnas y 10 caras, ¿no? Puedo achicar esta uno. Si yo lo achico en las caras, cambia. Cómo salen las partículas. Y ahí yo me puedo dar cuenta que están saliendo de acá. Otra cosa interesante. Es que si yo le cambio el tamaño al cubo. Las partículas se adaptan al tamaño que yo voy eligiendo. Esto puede ser con Keyframes, por ejemplo. Para algún tipo de animación gráfica. O de efecto en particular. Y puedo cambiar cómo quiero que salgan las partículas del emisor. En este caso, el cubo. Por ejemplo, quisiera que no fuesen de los puntos. Acá en el Particle Emitter. Dice que está la opción puntos. Esta es la opción Edge. Faces y B-Box. Que es Bonding Box. Edge me muestra, por ejemplo, de cada línea. Faces, de cada cara. Y Bonding Box sería desde el interior. Desde el medio del cubo. Hacia afuera. Voy a dejar Bonding Box en este caso. Ahora, para visualizar el interior del cubo. Sería ideal que el cubo se visualizara. No con el gris sólido. Porque aquí fíjense que en el cubo. Acá arriba. Dice que se muestra el display. Con textura. Pero si digo que se muestre solamente el wireframe. Voy a mostrar el interior del cubo. Voy a colocar más columna. 4 columnas. Aquí 4x4. Para que se note más. ¿Cierto? Entonces, ahí yo puedo. Darme cuenta que está saliendo desde el interior. Como puse el B-Box. El Bonding Box. Sale la partícula desde el interior del cubo. Así que. Fíjense que el emisor nos da un montón de posibilidades. Para actuar. Para decidir. De dónde quiero que venga la partícula. Y con qué forma venga la partícula. Cómo quiero que salga. Si yo le quito la velocidad. Se la lleva a cero. La partícula queda en el centro. ¿Ven? Así. Le doy Play. Y ahora la partícula se va creando. Pero como no hay velocidad. No sale del cubo. Y se queda en su interior. Luego tenemos aquí la entrada de partícula. Podemos elegir cualquier tipo de elemento para que sea una partícula. Por ejemplo. Un Checkerboard. Que es esta malla tipo ajedrez. Que si la conecto. Ahora todas las partículas tienen en un Checkerboard esa textura. Como partícula de emisora. O si pusiera una constante por ejemplo. Que es un sólido de color. Todas las partículas serían negras. Y si le cambio el color al Constant. Por ejemplo. Le subo aquí la luz. Y lo llevo. No sé. A un. A un verde. Todas van a ser verdes. ¿Cierto? La partícula define. Que es lo que se está proyectando como partícula. O sea. La textura. Que puede ser en dos dimensiones. O en tres dimensiones. Dependiendo de lo que estemos conectando. Es más. Cada vez que conecto una partícula. Al Particle Emitter. Aparece otra partícula. Puedo encontrar dos partículas por ejemplo. Y se subdividen las partículas. En cada textura. De forma aleatoria. ¿Puedo controlar eso? Si lo puedo controlar. Por ejemplo. Si pusiera además. No sé. Un cubo. Aquí. También lo conecto al cubo como partícula. Ahora tengo cubos. Constant. Y checkerboard como partículas. Así que. Como les digo. Muy. Muy interesante las posibilidades que nos da el Particle Emitter. ¿Qué voy a hacer para generar partículas ahora? Quiero generar partículas. Como les decía. Como polvo en suspensión. Bien sencillo. Pero para eso. Creo que puede ser más interesante crear un elipse. Así que voy a crear un constant. De tipo. De color blanco. Y blanco. El tamaño de la constant. Lo voy a dejar. Aquí donde dice formato. En el constant. Lo voy a dejar chiquitito. Para que no sea tan pesado. Entre más tamaño tienen todo lo que yo cree. Más pesa el procesamiento dentro de tu computador. Así que en este caso. Me basta y me sobra. Para una partícula. Con un tamaño de 512 píxeles por 512. Y a este constant. Le voy a crear una roto. Una roto. Que es una máscara. ¿Cierto? Y a esa máscara. Acá en la barra izquierda. Aquí. Le voy a elegir la herramienta elipse. Así que le dibujo una elipse al centro. Para que no se vea como deforme. Aprieto el shift. De esa manera. Bloqueo. La elipse. Para que se genere una escala. De elipse perfecta. La que yo quiera. Más o menos. Algo así. A esto debo sumarle un premult. Que es el nodo que nos permite. Premultiplicar el alfa. Y traspasarlo. Al RGB. Para que se vea. No solamente en el canal alfa. Sino que también en el canal RGB. Ahora si conecto. Este elipse. A las partículas. Y tengo. Puras partículas. De tipo elipse. Una forma de trabajar. Puedo seguir arreglando esto. Como por ejemplo. Le voy a agregar un glow. Un resplandor. Y este glow. Si yo me acerco aquí. Lo puedo mirar desde aquí. De hecho. Fíjate que ahí tiene el resplandor. Podría aumentar el brillo al resplandor. El tamaño. Y ahí ya tengo una partícula. Como con un poquito más de look. Fíjense que está como con ese softness. La partícula. Todo esto que estoy armando aquí. Está en el espacio 3D. Si yo me voy al espacio 2D. Apretando el botón TAB de mi teclado. No hay nada. En el display. No ocurre nada. O sea. Si yo hiciera un render de esto. Para sacar un video. No voy a ver nada. Esto es porque. Todo está ocurriendo dentro del espacio 3D. La forma de que esto se muestre. Al espacio 2D. Y yo lo pueda renderizar. Es sacándolo del espacio 3D. Para sacarlo del espacio 3D. Debo crear el nodo. Scanline Render. Este nodo. Entonces este nodo. Lo conecto aquí al objeto. Y salgo de la escala en Render. Y ahora si está en el espacio 2D. Si yo lo renderizo. Se va a ver. Yo si le pongo una imagen de fondo. Ya podría ver como la imagen. Como las partículas están encima de la imagen. Voy a importar una imagen. Una que baje de Mid Journey. Esta de acá. Y con un Merge. Podría conectar el sistema de partículas. Al bosque. Y ahora si. Puedo ver como las partículas. Están encima del bosque. Ahí se ven. Si no estuviese el Skyland Render. Y conectara directamente. El sistema de partículas. Al Merge. No ocurre nada. O sea. Yo no lo puedo. Porque. El Merge. Es para cosas 2D. Y el Particle Emeter. Es un elemento 3D. De espacio 3D. Ya. Así que el Scanline Render. Si o si. Tiene que ser el que esté debajo de todo. Para poder. Sacarlo en el espacio 2D. Juntarlo con un video. Una foto en este caso. Que tiene una resolución distinta. Así que a la foto. Le voy a dar aquí un Reformat. Para que se adapte. A la resolución del proyecto. Ahí si. Vuelvo. Al Particle Emeter. Aquí. Voy a bajar un poquito esto. Ordenarlo. Dentro de Nuke. Lo que voy a hacer. Es sumar. Otro nodo. Por ejemplo. El Particle Gravity. Para que el Particle Gravity. Actúe. Con gravedad. Lo coloco aquí. Reviso. Ya está afectando. Va hacia abajo. Por defecto. ¿Por qué? Porque dice que se mueve. Desde el fotograma 0. Hacia el 0.1. Yo quiero que vaya hacia arriba. Así que lo voy a dejar. Lo voy a dejar en 0.001. Mucho más lento. Algo así. ¿Ven? Quizás un 0 más. Porque siempre se mueven decimales. Las partículas. Importante eso. 0 más. Para que vaya más lento. Interesante eso, ¿no? Revisemos acá. ¿Cómo se mueven las partículas? Todo esto está muy grande. Aquí lo puedo ver. Es un tema de tamaño de partícula. Pero también es un tema de cámara. Porque el Skyline Render. Tiene una entrada. Un input de cámara. Si yo coloco una cámara. Y la alejo de las partículas. Se van a ver más chicas. Con los beneficios de las cámaras también. Que me puede dar desenfoque. Deformación óptica. Entre otras variables. Voy a agregar aquí una cámara. Cámara 3D Classic. La conecto aquí. El Skyline Render. Entonces. Si yo me pongo aquí en el espacio 3D. Puedo tomar la cámara. Y. Alejarla. Un poco. Me gusta tener. Dos visores para esto. Entonces. Por un visor puedo ver. Como alejo en el espacio 3D. Y en otro visor puedo ver. Cómo se ve en el espacio 2D. Así que. Duplico el visor. Conecto un visor acá. Otro visor acá. Puedo poner. Esta pestaña. Aquí al ladito. Y tengo. Por un lado. Esta pantalla. Y por otro. La otra. Entonces puedo ver. Si alejo la cámara. Se nota como estoy. Manipulando el tamaño. ¿Ven? Y ahí van subiendo las partículas. Hacia arriba. Partículas. Y. Podría checar un poco. Las partículas. Quizá un poquito más de valor. La gravedad. En vez de 0.0001. 0.0006. Por ejemplo. Un poquito más. Que se mueva. El sistema. Las partículas. Piden recursos de equipo. Siempre. Y estas son hartas partículas. Las que puse. Entonces va a pedir hartos recursos. Si yo le bajo un poco. La cantidad de partículas. Puede ser mejor. Y eso voy a hacer. Vino al Partícula Emitter. En vez de que sean. 10 partículas por fotograma. Que sean la mitad. 5. Menos partículas. Creo que es suficiente. Y que el tamaño sea. Un poquito más chica. En vez de 0.007. 0.003. Ahí. Bien pequeñitas. Voy a sumar por último. Otro nodo. Que me parece fundamental. Para. Iniciar este viaje. Con el sistema partículas. Que es el nodo. Turbulence. Particle Turbulence. Lo creo acá. Que nos da el Turbulence. Nos da. Movimiento aleatorio. Entonces le voy a decir. Que se mueva. 0.1. En Strange. En X. En Y. Y en Z. Veamos como se mueve. Y ya. Mirá. El movimiento que nos da. Bien random. Si consideramos. Que es muy fuerte. Quizás. Con un decimal. Entre medio. 0.01. Lo mismo acá. Eso puede ser. Más interesante. Como partícula. Y también. Que el Turbulence. Podría ser un 0 más. En cada propiedad. Para que vaya un poquito. Más lento. Y algo así. Podría ser particular. En suspensión. ¿No? Por supuesto. Que esto requiere. Un montón. De otras variables. Para que tenga una composición. Mucho más profunda. Pero. Más o menos. Se entiende. Cuál. Cuál es la idea. ¿No? Voy a darle un poquito. Más de Glow. Incluso. Podríamos poner un glow. Acá. Al final. También. Con todo. Otro glow. Fíjate que ese glow. Está bien bonito ahí. Un glow. Acá al comienzo. Un glow. Acá al final. Vamos sumando cositas. También creo que la velocidad. Puede ser menos la gravedad. Y el emisor que sea menos. Dos. Mucho menos. Y ya tenemos nuestro. Nuestro sistema particular. Voy a cerrar este emisor. Para que. Pese menos. Y ya tenemos aquí. Nuestra. Primera. Introducción. Al sistema de partículas de Nuke. Entonces. Puede pintar. Darle un colorcito. De repente. Que en la consta. No sea más blanca. Sino que tenga un color. Quizá amarillo. Más parecido. Más parecido a. Al fondo. Vemos que es glow. Y tenemos nuestro sistema de partículas funcionando. Más parecido. Más parecido. Más parecido. Más parecido. Más parecido. Más parecido. Gracias.